El 5 y el 6 de octubre se realiza un evento importante en Inés Indart y quería que me cuentes de qué se iba a tratar el mismo. Bueno, el evento se trata que vengan toda la gente que tiene en principio motos y después gente normal a pasar el día. El evento consta de un almuerzo el día domingo en el cual lo organiza la gente caminante a Luján. Y son los beneficiados en ese tema. Después hay dos instituciones más que va a ser hemoterapia del Hospital Salto y la Escuela Especial 501. Así que esas tres instituciones van a ser las beneficiadas ese día. Sí, exactamente. El almuerzo para esta institución que es el Caminante de Luján, hemoterapia va a recibir una parte de esas tarjetas y la Escuela Especial 501, la cantina. ¿Cuántos salen las entradas de ese almuerzo? Bueno, la entrada del evento consiste en la tarjeta que es para el domingo, para el almuerzo, está 550 pesos. Con esa tarjeta tenés la entrada al predio incluida. También después podés ir, si no querés al almuerzo, podés ir al predio. Eso sale 100 pesos y un alimento no perecedero, que es para el comedor, vive la vida. En el mismo, con los 100 pesos, vos entrás y va a haber una cantina de última si no querés participar al almuerzo. ¿Y el día sábado cómo se organiza ese día? ¿Qué va a surgir ese día? Bueno, el sábado en realidad estaba pensado para la gente que viene de lejos, entonces abrir el predio, que vengan, que se vayan acercando. Para la noche hay una cena que es pollo al disco con una tarjeta de 200 pesos. Y después, bueno, el que llega y quiere tirar algo a la parrilla, por su cuenta, no va a haber problema. Son cuatro las instituciones. Convive la vida, que es donde vamos a juntar los elementos no perecederos, conjuntamente con la Escuela 501. Así que, de mi parte, está todo bien. Bueno, quería que me reiteres el día, la hora y el horario, así la gente de Salto o de Inés Indar se acerca a ayudar. Bueno, el 5 a partir del mediodía ya vamos a estar ahí en el predio esperando que se acerquen. El predio de la sangría, sí. Y bueno, y el 6 ya también a partir de las 8 de la mañana va a estar abiertas las puertas para la gente que quiera ir. Ya tenga la entrada al almuerzo o ir a pasar el día. O sea, hay que comentar también que en el domingo va a haber bandas invitadas, va a haber juegos para motos, que la gente se acerque y que va a pasar un lindo día. Igual acá a algunos de los muchachos también le puedo decir las bandas y los juegos para el chico. Bueno, los juegos consisten en, vamos a hacer como se hacía de los caballos, la carrera de sortija, pero no con caballos sino con las motos. Después, bueno, vamos también a hacer uno que nosotros decimos carrera de huevo, que son con dos participantes por moto. Uno lleva una cuchara con un huevo, no se le tiene que caer, algo así. Y después, bueno, buscaremos algún juego también para la familia, no solamente para la gente de la moto. No sabemos todavía qué vamos a hacer para la familia, pero está. Y después las bandas, y va a tocar Legendario 70, que estuvo el año pasado, y el cierre de Nico Pavón. Bueno, muchas gracias, lo esperamos a todos. Y bueno, también agradecer a todos los auspiciantes, que este año estuvo muy duro conseguir propaganda, pero bueno, a la gente que nos ayudó, un millón de gracias. Y bueno, esperemos que para el año que viene tengamos un poquitito más de apoyo, creo. Sería muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!